Saludos cordiales a nuestros servidores del Corporativo Imágenes del Golfo Les saludamos del municipio, ciudad y puerto de Coachacalcos, Veracruz, México Bueno, pues estamos en la Escuela Belisario Domínguez Esta escuela se encuentra en presa de la Angostura de la Conera Trópico de la Ribera Es una escuela vespertina Bueno, el motivo por el cual estamos aquí Pues es por Jair Enrique Quien es un destacado alumno Quien ha obtenido varios logros Vamos a platicar con la maestra Hola, buenas tardes Mi nombre es Anaí Gómez Clara Y estamos en la Escuela Belisario Domínguez Vespertina en la Colonia Trópico de la Ribera Y el día de hoy, el motivo por el cual está aquí Es porque estamos haciendo partícipe de Jair Enrique Que ganó el examen de olimpiada a nivel zona, nivel sector y nivel estatal Y ahorita va a formar parte de la delegación Que va a acompañar a todos los alumnos hasta México Vamos a ver México Bien, aquí está la señora Lorena Soy mamá de... Madre del pequeño Pues es un gran nombre, un orgullo, ¿no? Sí ¿Qué nos puede comentar ver a su hijo triunfador? Pues me siento orgullosa más que nada Y espero decirle con Dios Porque si le dé a mi hijo la inteligencia Que siga más adelante Bien, también nos acompaña el profesor Para Antonio González Gutiérrez, director de la escuela Es un orgullo para la escuela realmente tener este logro del alumno Y proyectar así el nombre de Coatzacoalcos, sobre todo Y por supuesto el de Veracruz, muy importante para toda esta cuestión Se va el alumno en el viaje cultural Y para la escuela, pues, como dije anteriormente Es un motivo de orgullo Bien, está también con nosotros el supervisor Pascual Santiago Gómez Para nosotros como soy escolar es un orgullo Tener en nuestras filas, en nuestros estudiantes Alumnos tan destacados Quiero comentar a la sociedad de Coatzacoalcos y de la región Que este certamen de Olimpiada Es prácticamente el evento estelar de cada ciclo escolar Donde todos los estudiantes de sexto grado Tienen la capacidad, la oportunidad De poder ganarse una beca estudiantil Y en este caso, pues, estamos orgullosos de Yair Porque él, con estos logros que tiene No solamente pone en alto el nombre de su familia De su escuela, de su zona Sino también el sector educativo número 28 Y también a nivel estatal Formar parte de esa delegación Y le deseamos a Yair todo el éxito del mundo Y que esos logros continúen Y sean esa pieza fundamental para su desarrollo humano Bien, pues, vamos Pues, con el protagonista de la película, ¿no? Hola, Yair, ¿cómo estás? Muy feliz por ganar este logro Bueno, ¿qué te pareció la competencia? Pues, al parecer, muy reñida Porque estuve a punto de ganar el primer lugar A no ser por un acierto Tuviste 77 de 80, ¿no? 76 de 80 76 de 80 Sí Y el que se llegó al primer lugar, pues, sacó 77 una más Sí Bueno, pero sin lugar a dudas Eres un ganador, un triunfador Pues, vas a tener este viaje Vas a tener una convivencia Vas a reunirte con el señor no presidente de la república Entonces, pues, es un orgullo para todos Sí Bien, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti? ¿Qué es lo que más te gusta realizar? ¿Te gusta leer? Me gusta mucho leer Y, pues, conocer más cosas de las matemáticas en primer lugar Y el ajedrez, ¿no? Sí, el igual, el ajedrez Sí, porque hay que señalar que a usted, más que los deportes, le gusta el ajedrez ¿No? Bien, maestra, para preguntarle También hay unas técnicas que se están aplicando en la escuela Que, pues, están siendo muy novedosas Vemos lo de el camino de campeones Y otro tipo de acciones que están llevando a cabo Así es Como escuela, como colectivo Estamos trabajando el camino de campeones Esta estrategia se implementó con quinto y sexto grado Ahorita, también, el próximo ciclo se va a implementar a partir del primer año Pero hemos trabajado todo el colectivo en conjunto, a la par Y este camino de campeones consiste en lo siguiente En que todos los alumnos se vayan motivando Día a día con cada una de las actividades que se realizan Y, como les mencionaba Consta de lo siguiente En la parte de arriba del pizarrón Están todos los alumnos con una estrellita Está su fotografía y también su nombre Entonces, semana con semana Se van realizando distintas evaluaciones Y los alumnos se van colocando de este lado En los destacados Todos los alumnos tienen la oportunidad de participar En destacados Cumplen en cuanto a disciplina En cuanto a uniforme En cuanto a actividades En cuanto a producciones De actividades que realizamos día con día Y entonces se van colocando No siempre son los mismos Siempre se les da oportunidad Y todos han estado de este lado Y en la parte de allá Entonces aquí nada más Se motiva a los alumnos A que sí se puede Echarle ganas y dejar esa palabra De es que no puedo hacerlo Sí se puede Y tú también puedes estar de este lado Y, como yo les menciono a ellos Día con día Son unos campeones Y el hecho de estar aquí El hecho de culminar sexto grado Eso quiere decir Que ya son campeones Muy bien Bueno, con el director ¿Qué es lo que necesita La escuela en este momento? ¿Qué requiere? Pues básicamente ya vimos Que algún tipo de apoyo Para que terminemos Nuestra biblioteca escolar O aula de medios Ya con el esfuerzo De los maestros De la dirección Y de otras acciones Y actividades Que hemos realizado Tenemos el edificio en sí Pero nos falta el mobiliario Nos faltarían computadoras Porque queremos también Trabajar parte de ese proyecto De Camino de Campeones Habilitando bien nuestra biblioteca Sí Falta para el aula de medios La biblioteca Y también vimos ahí Nuestra biblioteca ¿No? Que faltan ahí En la cancha de básquetbol Porque hay que también Fomentar el deporte Para todos los jóvenes Claro que sí Bien Y con el supervisor ¿Qué es lo que hay en el futuro? Pedimos el apoyo Para Yair En este caso Quiero comentarle Que ya hicimos Una solicitud Al ayuntamiento municipal A la regiduría de educación Y pues estamos a la espera Para equipar bien A Yair En este viaje a México Es una familia Pues de escasos recursos económicos Como ve la comunidad El contexto Es difícil Para los estudiantes Y pues requerimos Del apoyo De la sociedad Y en este caso Del ayuntamiento ¿No? De las autoridades municipales Que apoyen la educación En nuestro municipio Porque es un semillero De alumnos y alumnas Que con dedicación Y esfuerzo Y apoyo de todos Seguramente Pueden lograr más éxitos Todavía Muy bien Gracias Al supervisor escolar Al director A la maestra Al pequeño Yair Y a su mamá La verdad Pues es un gran logro Tenerlos En este camino De crecimiento De desarrollo Y un gran ejemplo Para los jóvenes Que también están estudiando Aquí El salón está lleno Pero ya saben Que por normatividad No se pueden sacar rostros Aquí autorizado El menor Y bueno Lo felicitamos Y lo exhortamos A que sigan adelante Ese reporte Que tenemos Para todos Nuestros seguidores Del corporativo Imagen del Golfo Les saluda Desde el municipio Ciudad y puerto De Coachacuacos Veracruz México Luis Alberto Ponce Rodríguez